El es Yahweh Elohim, el Dios de la creación El es Yahweh el Shaddai, Dios poderoso El es Dios fuerte, la roca eterna El es Yahweh, mi Dios, mi sanador El es el gran yo soy, el Dios de Abraham El es Yahweh Shalom, el Dios de paz y amor El Elohim Israel, Melejolam también El es Yahweh, mi Dios, mi sanador Canta aleluya, canta aleluya Canta aleluya, canta aleluya El es Yahweh, Dios poderoso El es Yahweh, mi Dios, mi sanador El es Yahweh Nisi, mi estandarte Es Yahweh Zitkenu, es mi justicia Es Yahweh Sama, el es mi amigo El es Yahweh, mi Dios, mi sanador Él es Yahweh El es Yahweh, el que todo lo ve Es Yahweh Zabaoth, fuerte guerrero Y Yahweh Mecadesh, me santifica Él es Yahweh, mi Dios, mi sanador Canta aleluya, canta aleluya Canta aleluya, canta aleluya Él es Yahweh, Dios poderoso Él es Yahweh, mi Dios, mi sanador Él es Yahweh, mi Dios, mi sanador Él es Yahweh, el león, el Dios más alto Yahweh es mi Señor Él es mi Adonai Él es Yahweh, mi Dios, mi sanador Él es Yahweh Jireh, el que todo provee Él es Yahweh, Dios, nuestra salvación Él es Yeshua, que entre nosotros Testifico de Él Él es Yahweh, mi Dios, mi sanador Canta aleluya, canta aleluya Canta aleluya, canta aleluya Él es Yahweh, Dios poderoso Él es Yahweh, mi Dios, mi sanador Canta aleluya, canta aleluya Canta aleluya, canta aleluya Él es Yahweh, Dios poderoso Él es Yahweh, mi Dios, mi sanador Él es Yahweh, mi Dios, mi sanador Él es Yahweh, mi Dios, mi sanador Preciosa sangre que Yeshua derramó en aquella cruz Su gracia y su misericordia Su gracia y su misericordia dieron luz a un mundo que le llamaba Jesús Nuestra ignorancia nos cegaba Jesús, Jesús, en esa cruz Derramaste luz, tu bella sangre borró nuestros pecados Y toda la gloria te la tributamos Con el corazón a ti te adoramos Jesús, en esa cruz se mostró tu amor Y ahora vida tenemos para siempre Te damos la gloria porque la mereces Y alzamos tu nombre pues permaneces No volveremos a llamarte por un nombre que no es tuyo Eres Yeshua, Hamashi Y eres la luz que vino al mundo a morir en la cruz Y lo que ahora cantaremos lo haremos para ti No más va alisino que diremos Si, si, nuestro esposo y seremos de ti Pues restaurado es Tu nombre entre tu pueblo otra vez Y hoy decimos que Yeshua, en esa cruz derramaste luz Tu bella sangre borra nuestros pecados Y toda la gloria te la tributamos Con el corazón a ti te adoramos Yeshua, en esa cruz se mostró tu amor Y ahora vida tenemos para siempre Te damos la gloria porque la mereces Si alzamos tu nombre pues permaneces Y todo el pueblo canta Dios es nuestra salvación Y todo el pueblo adora con esta canción Yeshua, en esa cruz derramaste luz Tu bella sangre borra nuestros pecados Y toda la gloria te la tributamos Con el corazón a ti te adoramos Y Yeshua, en esa cruz se mostró tu amor Y ahora vida tenemos para siempre Te damos la gloria porque la mereces Si alzamos tu nombre pues permaneces Oh, oh 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 Toda mi alma espera, ella ve, pues mi ayuda y mi escudo es Él. Por lo tanto en Él me alegraré, en Su santo nombre yo confié. Toda mi alma espera, ella ve, pues mi ayuda y mi escudo es Él. Por lo tanto en Él me alegraré, en Su santo nombre yo confié. Dios de los cielos, en Ti he confiado, ven y extiende, gracia y favor. Misericordia sobre mi vida, según espero en Ti, Señor. Por una torre fuerte, es Tu santo nombre. A Ti va el justo, y es levantado, cuán glorioso nombre. Señor, en toda la tierra, Tu santo nombre. Toda mi alma espera, ella ve, pues mi ayuda y mi escudo es Él. Por lo tanto en Él me alegraré, en Su santo nombre yo confié. Dios de los cielos, en Ti he confiado, ven y extiende, gracia y favor. Misericordia sobre mi vida, según espero en Ti, Señor. Por una torre fuerte, es Tu santo nombre. A Ti va el justo, y es levantado, cuán glorioso nombre. En toda la tierra, Tu santo nombre. Señor, Señor, tu nombre. Señor, tu nombre, una torre fuerte, es Tu santo nombre. Señor, Señor, en toda la tierra, Tu santo nombre. Señor, tu nombre, Señor, tu nombre. 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 Te adoraré y te exaltaré cantando tu nombre. Yeshua, 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 Yeshua. Mis labios se complacen pronunciando Tu nombre. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Con alma, mente y corazón alabo Tu nombre. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua. E igual que el cielo adoro, yo levanto Tu nombre. Yeshua, Yeshua. Y Dios es nuestra salvación. Yeshua. Jeshua, quien desde el cielo bajó, Él es el Rey. Te adoraré y te exaltaré cantando tu nombre, Yeshua HaMashiach. Mis labios se complacen pronunciando tu nombre, Yeshua HaMashiach. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, Yeshua HaMashiach. En quien podamos tener salvación y este nombre es Yeshua HaMashiach. Dios es nuestra salvación. Jeshua, quien desde el cielo bajó, Él es el Rey. Jeshua, el que a la cruz fue muro, Yeshua. Pero la muerte venció, Él es el Rey. De oídas te escuché, más hoy mis ojos te miran, Yeshua HaMashiach. Y ante tu nombre toda la creación se arrodilla, Yeshua HaMashiach. Jeshua, quien desde el cielo bajó, Él es el Rey. Jeshua, el que a la cruz fue muro, Yeshua. Jeshua, pero la muerte venció, Él es el Rey. Él es el rey Él es el rey Él es el rey Él es el rey Te adoraré y te exaltaré Cantando tu nombre Yeshua HaMashiach Mis labios se complacen Pronunciando tu nombre Yeshua HaMashiach En el nombre de Yeshua Hay Poder En el nombre de Yeshua Hay Poder En el nombre de Yeshua Hay Poder Para cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper Para cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper El cielo es el rey El cielo es nuestro hogar En el nombre de Yeshua Hay Poder En el nombre de Yeshua Hay Poder Para cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper Para cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper ¡Gracias! ¡Gracias! Cadenas romper, cadenas romper Para cadenas romper Para cadenas romper